La lista de congresistas que aprueban la reforma a la salud. Uno se declara antipetrista en Antioquia. Estos congresistas que apoyan la reforma a la salud votaron positivo en la sesión que se llevó a cabo en el Congreso. Este martes 7 de noviembre se reanudó el segundo debate de la reforma a la salud que avanza lentamente en la Cámara de Representantes. Un debate cuestionado y con una lista de congresistas que han votado positivo en el articulado, muchos de ellos con posiciones criticadas en sus regiones. Casi un mes después de que se aprobara casi la mitad del articulado, hoy y luego de un intento por volver a aplazarlo, la plenaria rechazó la proposición y se dispuso a debatir y votar el resto del articulado. No obstante, la sesión fue suspendida sobre las 7 y 35 de la noche. Luego de que el Centro Democrático y Cambio Radical se salieran, rompieron así el cuórum. En estas maratónicas jornadas han sido cuestionados los nombres de congresistas de varios partidos que, pese a declararse por ocasiones en oposición, han votado de manera positiva para la aprobación de la reforma. En redes sociales han revelado los nombres de ellos, algunos del Partido Liberal, otros del Partido de la U y otros del Partido Conservador. Uno de los casos particulares tiene que ver con Luis Carlos Ochoa, representante en la Cámara por el Partido Liberal, que durante su campaña en Antioquia había sido un firme opositor de Gustavo Petro, pero que curiosamente en las plenarias ha votado positivo y a favor de esta polémica reforma a la salud. ¿Reforma a la salud? ¿Que congresistas votan positivo? En el Partido Liberal salen a la luz nombres como Álvaro, Leónel Rueda Caballero, Andrés David Calle, Aníbal Gustavo Hoyos, Alexander Bermúdez Lazo, Carlos Adolfo Ardila, Carlos Felipe Quintero, Diego Patiño, Dolce y Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Germán Rosso, Gilma Díaz Arias, Héctor Chaparro, Hugo Archila, Yesmilicet Barrazan, José Octavio Cardona, Juan Carlos Lozada y el ya mencionado Luis Carlos Ochoa. La lista también pasa por algunos integrantes del Partido de Lago como Ana Paola Gracia Soto, Astrid Montes, Alexander Guarín, Daniel Restrepo Carmona, Hernando Guida Ponce y José Diesel Salazar. Además de varios del Partido Conservador, Andrés Felipe Jiménez, Andrés Guillermo Montes, Alfredo Ape Cuello Baute, Daniel Restrepo Carmona, Nelsi Esperanza y Sasa, Gerardo Yepes, Héctor Mauricio Cuellar, Ingrid Mandelso Gamoso, José Alejandro Martínez y Juan Daniel Peñuela. Aún falta por debatir los artículos más importantes de la transición hacia el nuevo sistema, como aquellos que determinan las etapas del modelo y la eliminación de las figuras de las EPS. Además se discutirán los tiempos, las condiciones y demás requisitos para aquellas entidades promotoras que quieran seguir ejerciendo rol.